Y ya estamos aquí en Sexo con Roberta con estas preguntas que siempre, siempre, siempre es un placer poder recibir. Muchas gracias por la confianza que nos das, por escribirnos en nuestra página, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. En este momento en tu smartphone dale me gusta, comparte la página, escríbenos a pregunta arroba robertamedina.com donde también recibimos sus preguntas y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Mándanos sus preguntas que para nosotros es un placer poder servirte en este segmento. Y bueno, ahora Nelly será quien lleve las preguntas. A ver Roberta, dice la pregunta número uno. Llevo apenas un mes con un hombre maravilloso, es buenísima gente, se preocupa mucho por mí, es encantador, dulce, demostrativo, cariñoso. Algo que jamás he encontrado en ningún hombre en mi vida. El caso es que él me encuentra muy atractiva. Cada parte de mi cuerpo le gusta, todas, y yo bueno, lo veo guapo a veces, pero no siempre. De cara sí me gusta, de cuerpo no tanto, pero cuando no estoy con él lo echo mucho de menos. Cuando estoy con él creo que le estoy menospreciando por mis dudas respecto a su físico. Aunque le animo mucho, tengo detalles con él, busco estar con él, le doy sorpresas. Estoy siendo una superficial asquerosa. Yo sigo teniendo dudas sobre si la atracción física puede joderle a él, joderme a mí, darme demasiados quebraderos de cabeza y lograr que pierda a una persona maravillosa como nunca he conocido. Todos mis ex eran unos enfermos insensibles que me trataron de pena. ¿Algún consejo, por favor? Y gracias. Mira, yo creo que la primera pregunta es si está haciendo qué una superficial, ¿no? ¿Algo así dice? Estoy siendo una superficial asquerosa porque no le gusta el cuerpo de él. Eso lo podrás contestar mejor tú. La segunda yo creo que sí, ¿no? Que es esta parte donde quizá la falta de una atracción física pudiera llevarte a perder a una persona excepcional. Lo más probable es que sí. Si no aprendes a evolucionar esta idea de una forma distinta, o sea, no es cuestión de pelearse con los gustos, sino aprender a reconocer placer y gusto en otras cosas diferentes, ¿no? Pues es que se ve que está muy contenta y muy satisfecha en todos los demás sentidos, ¿no? Entonces, a lo mejor está siendo muy exigente. Si le bajas dos rayitas a tu exigencia, igual alcanzas a ver todo lo bueno que ya nos mencionaste. Claro, y es como, yo siempre pongo los ejemplos, algo muy común, ¿no? O sea, es como, porque siempre tu fruta favorita puede ser el mango, pero si aprendes a disfrutar de las manzanas, no significa que ya no te gustó el mango, pero significa que también puedes disfrutar de las manzanas. Entonces, él tiene tantos elementos que para ti son importantes que por qué no darte la oportunidad de reerotizar tu concepto. O sea, a lo mejor tú antes decías, no, no me gustan chaparritos o no me gustan pantroncitos. Bueno, o sea, busca otra ventaja que pueda tener su cuerpo. A lo mejor tiene unas nalgas que te súper apasionan, ¿no? O sea, permítete, no sé, a lo mejor haz un sexo oral que, bueno, te súper funciona. Y si no, también, ¿qué haces tú para esta relación? O sea, quizá puedas dejar a este, buscar uno que tenga el súper cuerpo que te encante y como ya lo dijiste tú, te trate del carajo, ¿no? Pues es que sí, como que todos los demás no lo han tratado muy bien. Hasta les llama enfermos insensibles. Y en este caso a él le dice encantador, dulce, demostrativo, cariñoso. O sea, tiene mucho... Y luego dice que él sí se le acerca, ¿no? Que ella sí se le acerca. Sí, 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 lo mima y todo. Pero de repente como que se detiene. A lo mejor por ese prejuicio de que no estaba en su lista de prioridades o en su lista de cosas como lo quería. Y es que creo que a veces es tan fuerte para nosotros. Digo, no se va a quitar lo que te es atractivo, pero quiero comentar algo que puede ser ofensivo, pero que algún día me dijo una amiga... Oye, hasta bonito lo veo. Después de la situación, yo te prometo que lo vas a ver bonito. Pero antes de esto, déjame platicarte esa historia de una amiga que yo tenía. Bueno, la adoro, le mando un beso donde quiera que ella esté. Es una española encantadora, ¿no? Y ella decía que era una mujer hermosa por fuera y por dentro, en un cuerpo y hermosa de cara. Y ella buscaba novios feos, ¿no? Entonces, un día que yo le... Platicando, me mando un decálogo de por qué tener un novio feo. Y entre las cosas era como... Porque como ella era bonita, ¿no? Y tenía un novio feo, el feo siempre iba a estar como agradecido de que ella estuviera con él. Y motivado, aparte. Motivado a estar... A mantenerte contenta para que... Porque para él es así como, wow, está conmigo. Entonces, aquí la quiero tener y te trata muy bien. Entonces, está siempre motivado de echarle ganitas. Y aparte tiene la competencia. Claro, claro. ¿Sabes cómo? Aparte tiene la competencia. Entonces, ella... O sea, es todo un decálogo que quizá a lo mejor sería interesante recuperarlo para poderlo poner un día en el programa como a sugerencia. Pero fíjate, es esa parte. O sea, es cómo nosotros nos casamos con un concepto de belleza que deja dentro o deja fuera otras posibilidades de belleza. Entonces, aguas. Yo sí te sugiero. Si te es muy difícil, pues bueno, acude a ayuda para que puedan orientarte cómo resignificar eso. Porque sí estás potencialmente acercándote a perder una persona que por mucho te gusta. Y segundo, nadie merece, y menos él que ha sido tan buena persona contigo, nadie merece que dañe su autoestima. Sí, pero igual a lo mejor a ella le ha pasado. Y es lo que está acostumbrada. También puede llegar a pasar eso, ¿no? Hace poco comentaban en una... En la plática de la sobremesa de una muchacha que... Ay, te voy a presentar a alguien. Y dice, pues yo busqué a la persona indicada. Y voy y se lo presento. Y ay, ¿por qué me lo presentas? Ay, ni al caso. Para mí no. Y dice, yo los veía perfectos a los dos. O sea, el clásico mi tata pa' mi nana, ¿no? Pero muchas veces nosotros no vemos lo que nosotros estamos ofreciendo. Exacto. Y bueno, entonces también revisa qué onda que estás poniendo tú en esta relación y qué tanto esfuerzo le pones. Porque de algo estoy segura, él sí se esfuerza mucho. Bueno, segunda pregunta, Roberta. ¿Es natural tener sueños eróticos después de tener 26 años de no tener relaciones sexuales? Pues tú qué opinas. Digo, ¿tiene 26? Pues yo creo que tiene 26 años de no tener relaciones. Pues tiene ganitas, pues, ¿por qué no? Todo el mundo tiene derecho. Los sueños, según sé, y sí he leído mucho de sueños. Uno, puede ser porque te dormiste pensando mucho en algún problemita o en algún pensamiento que traes ahí dando las vueltas a la cabeza. Dos, puede ser deseos escondidos. Y tres, puede que tengan algún mensaje, ¿no? Entonces, en este caso creo que sí hay un deseo escondido. Y también un mensaje que es, lánzate a la vida, busca una pareja. Hay miles de cosas y si el miedo te aterra, pues acude a terapia para que alguien te acompañe ante esto. Y lo que me preguntas finalmente como sexóloga, te respondo, sí, es natural. Obviamente hay una parte del mecanismo de nuestro propio cuerpo que es sabio por naturaleza. Entonces, está buscando la manera en la que tú puedas percibir y tener el placer. Entonces, no te preocupes, disfrútalo, son solamente sueños, no significa que tengan que suceder. Pero, si quieres hacerlo realidad, pues bueno, esfuérzate que en verdad hay toda una vida por delante. No tiene caso que sigas omitiendo vivirla de esa forma. Bueno, pregunta número tres. Hola, tengo una duda. Después del embarazo, ¿es normal que haya disminuido el deseo sexual o se necesita tratamiento hormonal? Mi bebé ya tiene un año. Fíjate que es muy variable. Hay veces en que las mujeres cursan con lo que se conoce como depresión postparto, que incluye diferentes factores. Y que, bueno, obviamente cuando una persona tiene depresión, pues no le interesa la vida, mucho menos le interesa tener relaciones eróticas. Entonces, no podrías saber si esta es tu situación hasta poder estar en una evaluación contigo. Pero cuando sucede de esta manera, más que todo hay que atender la depresión. Hay momentos en los que sí queda un descontrol hormonal, aunque no necesariamente es la hormona la que nos determina directamente la vida sexual. Recordemos que hay muchos otros elementos. Creo que muchas veces lo que pasa, y esto sí es súper frecuente, es hay un desequilibrio en la relación de pareja. Porque entonces antes éramos dos y ahora somos tres. ¿Qué tanto están participando los dos de la crianza de este pequeño del cuidado? Y a veces la mujer lo que está es, bueno, full de cansancio. Cansadísima. Ahora, fíjate, ahí yo voy a brincar. Yo sé que tú eres una terapeuta y una psicóloga, y que la depresión postparto ya hay que tratarse. ¿Por qué en la Sierra Tarahumara o en regiones así rurales, las mujeres tiran a su hijo y no saben que existe la depresión postparto? Tienen que seguirle a lo que van, chambeándole. Se me hace que eso ya viene siendo un pretextito, la verdad. Fíjate. Ay, yo en eso no creo. Ay, me encantó. Sonaste igualito a mi mamá, ¿no? Que mi mamá decía, es que en mis tiempos, ¿no? Y es cierto. La diferencia está en que las mujeres de la Sierra Tarahumara no aspiran a más, más que esperar a que sea el tiempo suficiente para tener el que sigue, ¿no? Y las mujeres de acá queremos ser exitosas en el trabajo, tener el cuerpo, el vientre plano, no estrías, que el escuincle casi que se autocrie, ¿no? Que la casa esté limpia, el glamour, las amigas, el dinero. O sea, queremos tantas cosas y un hijo, oye, es que un hijo es carísimo. O sea, el tiempo que necesita y todo. Y demandante también. Y demandante y te cansa. Entonces, creo que esa es la diferencia, ¿no? Cuando no estamos capaces de entender lo que significa tener un hijo. Entonces, muchas veces esto es parte de lo que debemos preguntarnos antes. Si se te pasó el tiempo de preguntártelo, entonces, bueno, busca cómo solucionarlo. Ok. Bueno, siguiente pregunta. Quisiera saber, ¿cuándo es más conveniente tener sexo en el caso de que la mujer se encuentre menstruando? ¿A los cuántos días después, o antes, o durante, o cómo es más adecuado? Gracias. Bueno, vamos a dar una breve y brevísima clase del método del ritmo. Si nosotros contamos el primer día de menstruación, ¿no? Quiero hacer la aclaración. El primer día de menstruación no es el primer día que tienes el flujo abundante. Es el primer día que muchas de nosotras, las mujeres, llegamos a tener un flujo, así como a veces cafezoso, unas gotitas y todo. Como que el que te indica que ya viene la regla. Sí, el que te avisa, ¿no? Ese día cuenta como el primer día. Ese es el primer día, porque casi a las 12, máximo 24 horas, ya empieza el sangrado. Entonces, ese es el día 1. Regularmente hay quienes les duran 4 o 5 días. Bueno, del día 1 al día 14, ese será el día en el que aparentemente el óvulo se esté liberando, ¿no? Hay un rango entre dos días más o dos días después. Entonces, estamos hablando de entre el 12 y el 16, ¿no? Pero aquí viene lo más interesante. Los espermatozoides duran vivos dentro de la vagina 72 horas. Estamos hablando de tres días. Esto es que si tú tuviste relaciones sexuales el día 10 y tú ovulaste el día 12, con eso ya tuviste para un embarazo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que sería del día 9 al día 19. ¡Ujule! Y entonces, si menstruaste como 5 días o 6 días, pues te quedaron que del 6 al 9 te quedaron 3 días. Y luego del 19 al aparente 28, que es el último día, pues te quedaron 9 días, ¿no? Sin embargo, este es el método del ritmo más básico, solo que tenemos que recordar. La mayoría de las mujeres no somos regulares, ¿no? Para que una mujer sepas cuánto mide su ciclo, si 28 o 30 o 32 días, tienen que medirlo, llevar la notificación dos años. O sea, estarlo anotando. Dos años. Entonces, en dos años tú sabes. Y aparte, recuerda lo siguiente, ¿no? Que es, tenemos un ovario que funciona un mes y otro ovario que funciona otro mes. Pero las mujeres somos hormonales. Si sucede algo durante este mes que te pone preocupada, estresada o tienes algún problema, puedes activar tu otro ovario. Y aunque tú lleves las cuentas perfectamente, adivina, estás ovulando al mismo tiempo que puedas estar menstruando. Entonces, finalmente, esos son los días si eres regular, pero sabemos que no hay una certeza absoluta. Nada como un método, ¿verdad? Nada como doble. Y en cuanto a esta misma pregunta, ¿es conveniente que tenga sexo durante la menstruación? Fíjate que yo creo que eso es a total elección de las personas, ¿no? Se habla mucho acerca de que no porque es sucio. Sin embargo, por ejemplo, hay ciertos beneficios para la mujer. Disminuye los cólicos. Y también hay muchas mujeres que les da más la calentura durante estos días. Es cuando está más alto, ¿no? La emoción. Sí, cuando hay más deseo. Entonces, es muy variable. Yo creo que mucho tiene que ver la confianza con la que te sientas con tu pareja. Y también las ganas de limpiar. Pero bueno, si no tienes mucha, pues vete a un motel. No, o sea, pones una toalla y luego te das un motel y ya no te preocupes de andar limpiando, ¿no? Y bueno, pues rico. O sea, sobre todo si a él no le molesta, ¿no? Ya será una cuestión de ti, pero yo te aseguro que si tenías cólicos, se te van a disminuir. ¡Wow! Regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!